Aunque soy como soy, nunca voy a cambiar El precio de la fama se ausenta de mí Aunque tengo de todo, vine a por dos cien Me acuerdo de ayer, cuando no tenía nada Desde el día que llegaste, que te conocí Te brindé mi nobleza, te di el corazón Hoy que lo tengo todo, que quieres de mí Te regalo mi fama, te entrego mi amor Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mis triunfos, mi alma y la vida mía Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mi triunfos, mi alma y la vida mía Pueden venir mis triunfos, mi alma y la vida mía Te regalo mi canto, mi alma y la vida mía Te regalo mi canto, mi alma y la vida mía Ay, la nobreza del hombre es un alma feliz El escudo más noble de la humanidad La grandeza, la fama, lo viven en mí Porque así como llegan, así mismo se van Tú mi amor reconoces como he sido yo Con los pies en el suelo humilde y soñador Solo soy nada más lo que quiere mi Dios Su semilla de fe, su semilla de amor Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Pueden venir mis diluvios, que cojo mi arca Como hizo Noé, pueden venir huracanes Que no tengo miedo y me voy con mi amor Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Te regalo mi canto, mi alma y la vida mía